Segunda jornada del recorrido por la Trasalándolos. Muy recomendable el alojamiento donde hemos dormido. El desayuno incluido en el precio era bastante completo y si te apetecía algo, a mayores te lo cocinaban. Hoy realizaremos el tramo que va de Agua Amarga a Sorbas. Nos alejaremos de la costa para adentrarnos en el interior. Como siempre, te invito a que nos acompañes. Comenzamos aquí. Estamos en Agua Amarga y vamos a Sorbas. Como es habitual en este tipo de recorridos, el comienzo suele ser bastante exigente. En este caso, en forma de subida por carretera. Comenzamos subiendo. Y así me da a mí que casi todo hasta llegar a Sorbas. Apenas hay bajadas todas las subidas. Tal vez me hago bien por adelantado. La subida por asfalto me genera este tipo de pensamientos negativos. Lo que aconteció una vez transcurrido kilómetro y medio fue que llegamos a la meseta alta en la zona de los Ventorrillos. Abandonamos la carretera y comenzamos a rodar por lo que parecía una vía verde. Unión de la carretera y comenzamos a rodar por lo que parecía una vía verde. ¿Esto qué? Roca caliza, ¿no? Una cueva. Sí, esto parece que es la vía verde. Luego lo miraremos, preguntamos. A ver que siempre que me ponga a grabar y hacer estas cosas pasa algo. ¿Y tú por qué sabes que son fincas esto? Las rocas no ves que están en Mancales. Ah, en Mancales. Las rocas están en Mancales. Me activarían desde Peleal a... Definitivamente es Viada. El antiguo ferrocarril. No se agradece ni nada. Efectivamente, estamos en la vía verde de Lucainena de las Torres, uno de los itinerarios más auténticos por el interior almeriense. El chip me cambió rápidamente. Qué bonito el tramo este, que no estamos yendo por carretera. A ver, no tiene las vistas que tenía ayer hacia el mar. No sé que Dios hace esa propiedad, es vivir que se lo no viste. Heredado del antiguo tren minero entre Lucainena de las Torres y Aguamarga, a la sombra de la Sierra de la Milla y al compás de la Rambla de Lucainena, recorre las tierras del sol entre cortijadas, silencio, desierto, soledad, montañas, barrancos y antiguos bancales donde se desarrolló la actividad agrícola. Me recuerda un poco el paisaje de montañas vacías, ¿verdad? Sí, sí. Al barracil. Como podéis observar, este paisaje es muy parecido al de la zona de Teruel, denominada montañas vacías. Pero su parecido no está únicamente en sus paisajes, sino también en el fenómeno de la despoblación. ¿En qué población es esta? Argamasón. ¿Argamasón? Hay aquí indicaciones. ¿Esto es de alguna marcha? No. Pero no se hablan con pegatina. No, no. Un subidito de la huella. ¿Qué te dije, Jesús? Que esa bajada la íbamos a pagar cara. Tú no. Te veo muy fresco. Ya veo, ya veo. Es el pedazo de café que te has tomado también. ¿Veis? Es esa jugueta de eterna. Madre dios. Menuda inspiración. A desmontar el invernadero. Claro, porque todo el plástico y demás contamina. Pero bueno, las estructuras son de madera, ¿no? Estalar el Enemy y demás no es un tan sólido. Lo al нравится. Era una de las protecciones listas donde la población, que se habló de un tanzeraertario comercial, tomó de frontera, Choice en América del Salvador. Chicas, Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a atacar a la cantona. La cantona. Me va a hacer sufrir. Y 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 Está abandonado esto. Y 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 Gracias por ver el video. Tras 47 kilómetros y habiendo acumulado un desnivel positivo de 1.083 metros, llegamos a Sorbas. Municipio de casi 2.500 habitantes, cuyo nombre procede del árabe y significa olla de arena. Además, el pueblo de Sorbas también es conocido como la Cuenca Chica, por sus casas colgantes sobre el barranco de Lafa. Aquí finalizamos nuestro segundo día de ruta. Mañana, más.